Salud puta Cuanto, cuanto es, de cuanto es 250 parce Pues osea Si osea no No es que sea la gran cosa pero pues para empezar No voy a picar No pues ya veremos parce ya veremos Ay parce usted ni siquiera sabe conducir moto Si claro Carica veamos el carro Bueno que hubo, ayúdame a ese man entonces Cuanto, cuanta, cuanta, ábrase, ábrase huevón Ábrase, ábrase huevón, ábrase Ábrase, ábrase Ábrase, ábrase huevón Pero, pero camina Cuanta, cuanta Marica ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve?